Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal, en esta ocasión estamos en el País Vasco y es que hemos venido a pasar una semana por aquí, por la costa y tal, porque bueno, Alaba ya no daba tiempo solo tenemos una semana, entonces vamos a visitar algunos pueblos de la costa, entre Bilbao, San Sebastián también vamos a ver, un poquito por aquí, lo que viene siendo Vizcaya y Guipúzcoa ahora mismo donde estamos es en el Parque Natural de Urquiola y ya hemos hecho una ruta que la verdad es que estamos un poquito cansados, todo se ha dicho, y estamos aquí sentados y bueno, teníamos en principio pensada hacer otra ruta distinta, que eran unos 12 kilómetros y subía a Lamboto, que es el monte más alto, que tiene unos 1300 metros de altura, algo más pero antes de hacerlo, decimos, vamos a informarnos bien, a ver qué es esto y cómo funciona que nos digan un poco sí, y entonces lo que hemos hecho ha sido ir al centro de interpretación, el Toki Alay y ahí nos han informado y demás el sitio está en el aparcamiento, yendo un poquito por el camino hacia la izquierda o sea que está bien ir e informarse, porque a nosotros por ejemplo, como decía Óscar la ruta que queríamos hacer, nos ha dicho que mejor que no la hiciésemos, porque estaba todo con tantísima niebla, que ha dicho, es que no merece la pena, es que no vais a ver absolutamente nada y el subir ahí es precisamente para las vistas o sea que... y entonces nos ha dado una ruta diferente y nos ha dicho, pues mira, podéis hacer esta mejor que son 8 kilómetros, y aún así nos decía, tampoco vais a tener gran vista, porque es que claro, al estar así, pero bueno, hemos ido, la hemos hecho y demás, y una vez ya arriba sí que se ha empezado a despejar un poquito, sobre todo ya cuando íbamos a bajar un poquito, tampoco... sí, porque cuando subíamos, o sea, es que no veíamos nada, los árboles que llevábamos a nuestro alrededor, es que no, ni los veíamos, o sea, fatal, pero bueno, al final ha estado bien sí, donde hemos subido finalmente es a Larrano, que es otro monte, y son unos 900 y pico, no llega a 1000 metros de altura, y luego ya sí que al bajar, pues la niebla se iba disipando más, y se veía mucho más los árboles que no veíamos al principio y tal sí, y el paisaje, claro, al de alrededor os vamos a dejar ahora con todas las imágenes que hemos grabado de la ruta y tal, para que lo veáis, obviamente, que no solo sea aquí estos dos hablando y hablando, y a ver qué os parece vamos a dejar vamos a dejar Gracias por ver el video. 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 Simplemente vamos a ir al alojamiento y ya está, que es un Airbnb. Sí, nada, pues os dejamos abajo el link de descuento también, por si es vuestra primera reserva para que os sirva y demás. Y nada, pues recordad suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Darle a like al video si os ha gustado, que las tomas del dron lo merecen además. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales como siempre os decimos. Así que pues nada más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.